Siento que la gente, los camarógrafos me van a ver extraño y entonces me agarró de la mano y me dijo wey, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, disfrútalo. Le pongo un poquito de quesito y listo. Cristian Chávez se ríe de las enfrijoladas de Anaí. El ex compañero de la actriz de RBD reaccionó a su tan viralizado video en donde cocina unas enfrijoladas, el cual evidentemente se hizo viral, pues la receta era bastante sencilla. El también actor comentó que la recordada Mia Colucci es una guerrera, por lo cual sabe manejar muy bien todo eso de las redes. De una forma maravillosa, cómo reírse de ella misma, cómo no clavarse, cómo no... Enfatizó que su compañera ha pasado por un montón de situaciones de las cuales ha aprendido a reírse de sí misma. ¿Por qué? Porque Anaí también es una guerrera y esta persona pasó por un chorro de cosas. Te ríes de sí mismo y pasa. Al tiempo también habló de su otro ex compañero Christopher Uckerman, quien se ha visto inmerso en la polémica por sus publicaciones en las que asegura que el coronavirus es en realidad un arma biológica, que supuestamente fuentes ocultas están utilizando para controlar el mundo y quitarnos la libertad. La verdad es que ese es un tema muy delicado, que no me gustaría opinar sobre esto, creo que... Puntualizó que respeta las ideologías de las otras personas. Creo que yo respeto las ideologías de cada persona. No obstante, manifestó que Christopher tiene el derecho de creer lo que quiera y de defenderlo. Si él tiene esta creencia, pues que la defienda y pues todos tenemos el derecho de réplica y de poder dar nuestra opinión. Eso sí, enfatizó que a pesar de que respeta su manera de pensar, no opina lo mismo que su compañero. Lo que sí te puedo decir yo es que yo no estoy, o sea, yo no comparto esta filosofía. En breve comentó cuál ha sido el aprendizaje que le ha dejado el confinamiento, tras una época de fuertes aprendizajes. Llega esta pandemia, o sea, con una persona mucho más trabajada emocionalmente, yo ya había arrasado a estos espejos y a estos demonios que me habían golpeado tanto y domarlos, ¿no? Que creo que es lo importante. Por último, confesó lo difícil que fue para él vestirse de mujer en la serie de La Casa de las Flores 3. Cuando estaba yo en el camper, vestido completamente de mujer, con un maquillaje, peluca, le hablé a Manolo y yo estaba temblando y me dice, ¿qué te pasa, Cristian? Y le digo, es que no puedo, güey. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.